25 de diciembre Navidad 25 de diciembre Navidad Un inviento muy bonito ha nacido en un portal Con su carita de rosa parece una flor hermosa Navidad Un inviento muy bonito ha nacido en un portal Con su carita de rosa parece una flor hermosa Navidad Vengan, vengan pastorcillos Navidad Vengan, vengan pastorcillos Navidad Vengan con la pandereta y castañuelas al portal Adorar al rey del cielo que ha amanecido en el suelo Navidad Navidad Vengan con la pandereta y castañuelas al portal Adorar al rey del cielo que ha amanecido en el suelo Navidad Y no olvidemos al gordo Santa Claus Y no olvidemos al gordo Santa Claus Hacen anuncios de refrescos Es simpático el viejón Si no tienes chimenea ¿Cómo va a entrar a tu casa? Santa Claus Hacen anuncios de refrescos Es simpático el viejón Si no tienes chimenea ¿Cómo va a entrar a tu casa? Santa Claus ¿Cómo va a entrar a tu casa? Santa Claus ¿Cómo va a entrar a tu casa? Santa Claus Santa Claus Gracias por ver el video